Marí Marí, ¿por qué te fuiste de mi vida? Me dejaste solo y triste No tuviste compasión Marí, tú elegiste otro camino Destrozaste mi destino Y mataste mi ilusión Te quería, tú bien lo sabes Te adoraba con toda el alma El vacío que tú dejaste No se puede llegar Con el amor no se juega Un día lo entenderás Con el amor no se juega Un día lo entenderás Porque de ti me enamoré Y mi cariño te di Porque por ti hasta lloré Si te burlaste de mí Porque de ti me enamoré Y mi cariño te di Porque por ti hasta lloré Si te burlaste de mí Esa es tu mirada Esa es tu sonrisa Ay, me está enloqueciendo Con tu picardía Y tu coqueteo Tu amor vas expresando Esa es tu ternura Ese amor sincero Se metió en mi cabeza Al pasar el tiempo Los recuerdos dicen Que es imposible olvidar Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.